A todo pulmón De verdad papi Eso es de bronzco Oye no se porque pero el corto regalo Manda sexy hoy No eso es todo el tiempo papi Pero para que usted me lo haya notado Vamos a tomar una foto al chiquillo guapo de la noche No, usted no va a hacer Y para que se den cuenta con el mujer Que andaba un grado mal contado Usted sabe que el sueño pide uno Oye estamos contentos Porque mi amigo nos va a cantar a todo pulmón Pero él canta Si ustedes aplauden ¡Aplauso para él! ¡Aplauso! Aquí está ¡Vámonos Andy Day! ¡A todo pulmón! ¡A todo pulmón! ¡A todo pulmón! ¡A cada pulmón! ¡A todas pulmón! ¡Qué difícil se me hace Antes no me enseña Sin saber a dónde voy en realidad Si es pegada o revuelta, si el fútbol es la primera Si el poder es una forma que llega El difícil se hace cargando en este par Se hace durar la subida al caminar Es una vida tirana que se ríe a cargadas Porque es verdad que no se me gusta Cada gota, cada ida, cada paso en mi carrera La estrofa de mi última canción De cada fecha posegaba la salida y la llenada El oxígeno de mi respiración Y todo a punto Y todo a punto Y todo a punto Era una constitución De aprender mi ideología Fuera humana pero vida Tan humana como la contradicción Qué difícil lo se le hace Seguir pasando este viaje Esa ruta de locura y la misión Un amigo en la carrera Una luz, una espanela Y la fecha ya se llevó al mundo solo Y cada ruta, cada idea Y cada paso es mi carrera Y la supa de mi última ganación Y cada vez el amor se acababa Y la salida ya se acababa Y el oxígeno de mi respiración 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 Pero él canta si ustedes aplauden Si no hay aplauso Recuerden que el programa se hace todos los sábados en 107.1 Radio Actual Recuerden mi amigo que vamos a tener concurso de canto Empezamos en enero El primer sábado de enero La casa del concurso de canto El campeonato nacional de Carabó Que va a ser aquí En el Pico Multicolor Recordarles que en la tabla de Lali En la... En la... En el Rancho de Lali En el Rancho de Lali En Santana El 15 de diciembre Estaremos haciendo un programa Totalmente en vivo Este sábado Los que quieran estar en Santana Con nosotros También van a clasificar Para el campeonato nacional de Carabó Que va a tener premios de 350.000 colones 200.000 colones En... Sí 350.000 colones Son los premios totales Son 200.000 al primer lugar 100.000 al segundo lugar 50.000 al tercer lugar ¿Verdad? Aquí tenemos una señora Que nos ganó 25.000 colones En nuestro programa Ahorita pasa a la...